La Administración Nacional de Puertos anunció la ampliación del contrato a la empresa Stihler Sociedad Anónima para ejecutar la segunda etapa de las obras del puerto de Colonia, que incluyen la construcción de una línea de pasarela fija y de un edificio intercambiador. La obra esta va a permitir, su objeto es permitir completar lo que es la línea de pasarela fijas en el muelle de Unión, hasta su encuentro con el muelle ultramar, en donde se ubicará un edificio intercambiador de aproximadamente 200 metros cuadrados. En un momento en el que el país tiene las dificultades de la pandemia, como decía el Intendente hace más de un año que esta terminal está cerrada, la NP dice quiero vale 4 y sigue invirtiendo en dotar al país y al departamento de Colonia, ni más ni menos con las mejores pasarelas que uno ve en Europa, en cualquier ferry, en cualquier aeropuerto. La inversión aproximada ronda los 101 millones de pesos con un tiempo de ejecución de un año. Ahora sí está encaminado lo que tiene que ver con definitivamente culminar la obra de las mangas aquí en la terminal fluviomarítima, el marcado en un momento de expectativa y esperanza. Estamos próximos a que comiencen las operativas, obviamente que no va a depender o no depende solamente de la autoridad portuaria, sino que dependen de las autoridades argentinas en cuanto a los permisos y las autorizaciones, depende también de la autoridad sanitaria, muy importante en este momento. El Intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira, destacó que además de la buena señal, la inversión pública es fundamental como generadora y multiplicadora de empleos. El Departamento de Colonia está recibiendo una gran cantidad de preproyectos de inversión privada. Nunca había recibido tantos preproyectos de inversión privada como ahora. Increíblemente, en estas circunstancias, estamos recibiendo casi todos los días proyectos de gran porte o de mediano porte que van a ser los que van a dar vuelta a la historia, van a generar lo que la gente quiere hoy, que es trabajar. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.